¿Por qué soy como soy, sin razón me desprecias? ¿Por qué vivo entre gente que dices que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu rega como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura ¿Por qué soy como soy, se me va tu cariño? ¿Por qué no hice dinero en el mundo? Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acaba Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida